Mi nombre es Gabriel Hernández, subdelegado del fraccionamiento. Lo único que nos están apoyando ahorita es en darnos lo que son cubrebocas, en apoyarnos en lo que son las medidas precautorias para esta situación de lo del humo. Nos han estado apoyando, sí. Sí, pues todavía falta. No es fácil esto de lo del incendio, no es para un día, para otro. Entonces sí entendemos el trabajo que han estado realizando. Sí solicitamos el apoyo de más, ¿cómo se llama? Cubrebocas. Pues hasta ahorita la afectación ha sido en las mañanas y en las noches, sobre todo. Ahorita, como ve, finalmente ya se lo ha estado llevando un poco el viento. Nos han estado informando que el día de hoy ya quedaría listo este asunto. Me llamo Irene Melitón Castro, vivo aquí en Paseos de Chavarría. Y pues la contaminación sí estuvo muy fea, estuvo muy como si fuera neblina, pero pues golea feo. Y lo que me gustaría es que sí tuvieran más cuidado en apagar más los incendios, estarán más al pendiente, porque pues esa nos afecta a todos, a niños y a grandes. Mi nombre es Martín Abel Silva. Pues qué podemos hacer, ¿verdad? Es una cosa que no fue, me imagino yo, accidental, sino son cosas de la naturaleza que suceden. Entonces, pues ahí no se puede hacer nada contra eso. No se podía hacer nada. Ya si sería otra cuestión, pues ya se tomarían las medidas que debería de hacer el gobierno. Hola, soy Florianet Macías Zaragoza. Con respecto a esto, sí las autoridades están apagando, luego se ve, pero pues no tenemos que tener mucho... No debemos de desesperarnos. Esto es poco a poco, sabemos que es muy poco a poco, y pues requerimos también que nos traigan más cubrebocas. Mi nombre es Yanely Monroy Velasco, y opino que nos está afectando mucho, más que nada a los niños, y en la noche pues sí es como muy pesado, despiertas y te duele la garganta, y te da mucho malestar. Sí, porque las personas no salen de casa. Hay poca gente en la calle, es lo mismo de la contaminación. Pues yo, pues el basurero, se está haciendo daño con la salud, y todos con papadocas. No, pues qué onda, pues qué pasó. Ahora se imagina todos los productos. Ya se hiervan encima los de estómago. Pues que hagan algo los bomberos o no sé quién. O ese movimiento que quemaron allá, que hagan algo. Mi nombre es Alejandra Ortega Cabello. La contaminación está muy espesa. A las 5 de la mañana está súper espesa. Pica demasiado en la nariz y en los ojos. Entonces, yo que trabajo aquí en la farmacia, por ejemplo, mi cubrebocas pisado, que es el que se agarra de las orejas, ese ya se agotó. Totalmente ya se nos agotó. Y ahorita el más económico que tenemos, que cuesta un peso, ya está a la mitad de lo que me trajeron mi pedido anterior. Entonces, ahorita pedí de urgencia que me mandaran más cubrebocas. Entonces, ahorita la gente está muy desesperada. Y sí, porque tan solo aquí que estoy en el local se siente intensamente. Por ejemplo, en mi casa cerramos todo y pusimos la jerga de trapear sobre la puerta, enrollada para taparlo, pero aún así se siente el picor. El picor del gas, de lo tóxico. O este, es un olor tan fuerte como a llanta quemada. Y es muy desesperante porque está súper espeso. Y por ejemplo, a las 8 de la mañana yo lo vi y bajó, se veía como una capa de humo que fue bajando y nos fue envolviendo aquí toda esta calle. Entonces, está muy insoportable. A ver si se puede hacer algo para que ya se controle porque ya los niños van a regresar a la escuela y pues es injusto que ellos que están tan chiquitos y tengan que salir con ese picor y nos hace llorar.